Hoy les voy a estar compartiendo un programa que acabamos de grabar con el Dr. Juan Bosco. Muchos de ustedes me han escrito por email, me han escrito por el canal de YouTube qué ha pasado con el Dr. Si vamos a continuar con la serie de las deformaciones mazónicas. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de la tercera deformación mazónica y vamos a estar hablando de Juárez. Así que ese es un excelentísimo programa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo este programa que hicimos con el Dr. Juan Bosco Abascal a quien hemos tenido ya aquí múltiples veces en esta serie que hemos hecho sobre el nuevo orden mundial, la masonería y cómo la historia ha sido deformada, cómo nos han mentido. Y hoy vamos a estar hablando de Juárez, este personaje importante de la historia de México quien realmente no es quien parece ser y quien nos han dicho que fue. Y pues hoy el Dr. Juan Bosco nos va a estar dando luz a esa historia y por qué la masonería está envuelta en esta deformación y cómo estos hechos históricos han impactado México, pero también toda América, especialmente la América católica, la América que fue conquistada por la corona católica. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar también un poco de lo que es esta deformación de la masonería y como ya dije, la historia de Juárez. El programa de hoy va a tener una segunda parte, así que hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Es excelentísimo, pero el tiempo pues no nos dio para poder terminarlo. Así que vamos a estar publicando una segunda parte en un futuro muy cercano. Yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando aquí en el canal y en los enlaces debajo de este video, si nos están escuchando por podcast, los enlaces en el podcast. Ahí está el número por el cual pueden obtener el libro del Dr. Juan Bosco Y además de eso también están los enlaces de nuestro ministerio, ¿verdad? Conoce, ama y vive tu fe, nuestro blog, y cómo accesar toda la otra información. Yo los invito a que se suscriban a este canal y que compartan el video por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovis. Hoy tenemos de nuevo al Dr. Juan Bosco, que ya ustedes conocen. Doctor, ¿cómo se encuentra? Pues muy feliz, muy contento de estar nuevamente en este espacio tan privilegiado para hablar de un tema candente. Ay no, sí, a mí dije ay no, lo sé. Ay no. Perdón, perdón, a veces tengo que decirle a la computadora. Ey, español. Perfecto, doctor. Doctor, hoy vamos a estar hablando, para los que nos están viendo, vamos a estar hablando de la tercera deformación mazónica, como la hemos llamado. Nosotros ya hemos hecho cinco programas aproximadamente, lo hemos dividido en cinco en el canal de nosotros de Conoce, ama y vive tu fe. También están en el canal del Dr. Juan Bosco. Y pues estos programas, nosotros comenzamos hablando de la masonería, los orígenes de la masonería, cómo ha ido influyendo la historia, por qué existe, qué es. Hablamos del lado espiritual y hablamos también del lado político, social, económico, de todo. Yo los he solto a que vean esos programas. Pero pueden ver este programa hoy, claro que sí. Pero para que tengan una idea más clara de lo que estamos hablando, el Dr. Juan Bosco se ha dedicado en todos estos programas a dar a dar luz a la verdadera historia, concentrándose mayormente en México, en América Central, América, Suramérica y parte de los Estados Unidos. Y cómo la masonería ha influenciado y nos ha colocado en la situación que estamos hoy, donde estamos prácticamente con un virus, con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Cómo esto ha sido orquestado desde milenios para establecer un nuevo orden mundial o como le queramos llamar. Y pues el doctor nos ha ido hablando de eso. Hoy va a ser un breve resumen y vamos entonces a hablar de la tercera deformación. ¿Verdad, doctor? Porque son cinco, ¿no? Son cinco deformaciones, ¿sí? La primera fue la expulsión de los jesuitas, la inigua expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, mediados 1767 a 69. La segunda es las guerras de independencia, que culminan con la liberación respecto de España y la traición de la masonería y la entrega a México a la anglosfera. Exacto. Ambos programas fueron excelentes. Tuvo que asesinar a Iturbide porque obviamente Iturbide no quería, después de liberarnos de España como nación, pues no quería sujetarse a una tiranía verdaderamente peor, infinitamente peor, que por tirana que haya sido España no dejaba de ser la madre patria. Y al oponerse a la masonería don Agustín de Iturbide, tema que veremos de manera muy singular este mes, por ser el mes de septiembre, y celebrar la verdadera independencia de México el día 27 de este mes, da lugar a la tercera, perdón, a la segunda gran deformación, que es la sujeción de México a la anglosfera, principalmente de los Estados Unidos. Y la tercera que nos toca ver hoy, pues es todo lo referente a ese nefasto personaje del cual yo acabo de escribir un libro que se llama Juárez, el tirano asesino y sus grandes traiciones. Tremendo. 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 Bueno, doctor, antes de que nos vayamos a plato fuerte, como decimos en Puerto Rico, vamos a hacer un Ave María o un Dios te salve para enfocar la presencia de la reina, para que sea nuestro Señor Jesucristo, quien a través de, viendo la historia y viéndola con un lente católico, que católico no es solamente la religión, es la verdad. Viendo la verdad como es, podamos entender qué es lo que está sucediendo, cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer como cristianos católicos, y sobre todo mantener siempre los ojos puestos en el Señor. Y vamos a hacer esa oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Doctor, por razones de audio, yo voy a hacer la primera mitad y usted hace la segunda mitad. Correcto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor, todo suyo. Ah, caray. Cuénteme, ¿cuál es esa tercera deformación? Yo sé que ya hablamos de Iturbide, todo lo que sucedió. Esto es bien seguido, ¿no? Sí. Bueno, no tanto, ¿eh? Lo de Iturbide ocurre entre 1815 o 14 y 1824. Ok. Es la guerra que libra Iturbide contra los falsos insurgentes, que en realidad insurgentes tenían lo que yo de mazorca de maíz. Y después su lucha maravillosa, heroica, incansable, para lograr la unidad de todas las fuerzas políticas de su época, a fin de culminar con la independencia de México respecto de España. Bueno, historia trágica que volveré a tomar este mes en un día muy especial. Me encantaría que fuera contigo, ¿eh? Ahí vamos, ahí planeamos. Lo planeamos, muy bien. Claro que sí. Y hoy toca de la tercera gran tragedia o tercer gran desgarramiento, tercer gran degradación de nuestro querido México, ¿sí? Que no solamente afecta a México, sino a todo, a toda la hispanosfera, por así llamarla, ¿no? Claro, es bueno que lo mencione, doctor, porque sí, muchas personas piensan, ah, van a hablar de México. No, 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 no. Esto impacta y cosas similares también se vieron en otros lugares e impacta a toda América, especialmente la América Católica, la que fue conquistada por la corona católica. Así que es bien importante que veamos eso. Exactamente, sí, pues muy bien. Bueno, pues comenzamos, si gustas, sin más preámbulo, con qué es eso de la, pues del mito del benemérito. Ay, Dios, la boca se me hace chicharrón cada vez que digo el benemérito de las Américas, que de benemérito tiene absolutamente nada. Es la negación, cada momento de su vida, del heroísmo y de la virtud. Así que es un antihéroe. ¿Y por qué sostengo en mi libro 100 páginas de letra de 12 puntos con ilustraciones a color, sin desperdicio de espacio, para que 100 páginas no le parezcan muchas al lector y tampoco sea letra muy pequeña o muy grandota y entonces el libro se encarezca? Voy a hacer una introducción, por qué yo le llamo Juárez el tirano, segundo asesino y tercero traidor. Grandes traiciones. Claro, doctor pregunta, ¿el libro ya está disponible? Ya está disponible, tanto en ejemplar físico, no lo recomiendo, recomiendo el ejemplar virtual. En dólares americanos, 25, ha mandado a tu PDF, en formato PDF, a tu correo electrónico, a tu WhatsApp. Los pedidos, si quieres, al final decimos a qué números. Ya está disponible el ejemplar físico también. Pero dado la pandemia, pues ahorita mandar ejemplares físicos desde México es un verdadero circo. Es muy bien. Sí, me imagino. Por eso ahorita la venta principal la estamos haciendo a través de envíos virtuales. Pero bueno, en este libro, a manera de introducción, la voy a leer porque está muy bien pensada y, bueno, bien redactada, por supuesto. Y es una síntesis de todo lo que podemos explicar sobre él. Perfecto. Manuel Andrés López Obrador, el sujeto que actualmente funge sin merecerlo y sin serlo, porque realmente no es presidente, es un cirquero, pre-pide llamar héroe nacional a Juárez. Nos lo quiere imponer. Y dice, la verdad dice, la verdad histórica nos dice algo totalmente opuesto a lo que él imagina como verdadero. Benito Juárez, ojo, nunca ganó una elección. Nunca, pero fue presidente varias veces. Por tranza, por asesinato, por la muerte de algún adversario, por golpe armado. Fue presidente durante 14 años, o sea, más del doble de lo que actualmente, de modo legal, un presidente en México lo puede tener. Y más del triple de lo que en Estados Unidos es el periodo normal. Claro, claro. Ya en cuatro años, pues 14 años implicarían tres periodos más la mitad de otro, ¿no? Sí, él fue el que número, o sea, qué presidente. No, no recuerdo qué número fue, pero su historia más tremenda o más clara empieza a finales de la década de mil ochocientos cincuenta y tantos y culmina a principios de la década de los setenta, con su muerte. Por cierto, una muerte muy trágica de la que ya les platicaré en su momento. Sí. Bueno, entonces Benito Juárez nunca ganó una elección. Así que, si fue presidente varias veces y sin ganar nunca una elección, obviamente no fue, en el sentido postmoderno del término, un demócrata. Sí. Bien. Y la última vez que fue presidente, la muerte lo agarró en medio de una revolución que pretendía derrocar, con justicia, por tirano. Sí, ya tenía una fama de tirano, sobre todo entre las Fuerzas Armadas, y ya no lo soportaban, una vez más presidente. Nunca escribió las leyes de reforma, él no las escribió, las escribieron otros. Peor es que él en cuanto a traidores a la patria también, y mazones como Sebastián Lerdo de Tejada, por ejemplo. Y, ojo, nunca luchó en ninguna batalla. ¡Wow! Nunca participó en una batalla. Siempre estuvo escondido, siempre estuvo huyendo, siempre estuvo enfermo en una carroza que decía familia enferma, mientras escapaba de sus adversarios que lo buscaban con estricta justicia para fusilarlo por traición a la patria. Así que jamás estuvo en un campo militar, como estuvieron los centenares que dieron la vida por una causa anti-mexicana, que era la causa liberal, o más bien mazónica. Pero provocó tres guerras. ¿Cuáles provocó tres guerras? Aunque nunca haya estado personalmente en ninguna de ellas. Sí, qué paradójico, ¿no? Claro, claro. ¿Y estas guerras eran contra el gobierno mexicano? Guerras civiles. Eso era una revolución, entonces. Eran guerras fratricidas que desangraron al país brutalmente. Una de ellas se pretende que fue contra Francia. Pero en realidad, con Francia estaban los mexicanos cuervos, los mexicanos patriotas, que era el grupo o el partido conservador, que querían evitar, por supuesto, seguir sujetos a la bota gringa, como ya lo estábamos desde 1824, a la caída de Iturbide. Nunca... Ah. Una de las guerras que provocó Juárez fue para imponerse a él mismo como presidente e imponer una constitución ilegítima a favor de la masonería a la que pertenecía. Y sobre todo, esta constitución que él pretendió imponer, que fue la de 1857, era radicalmente intolerante contra la religión de la mayoría del pueblo católico. Si estamos hablando que actualmente, en el siglo XXI, el 82% de los mexicanos nos reconocemos católicos, aunque solo el 8% lo practiquemos, si bien nos va, en aquella época el 98% era católico y el 70% o el 80% eran practicantes, hasta en las más humildes rancherías. Aunque fueran analfabetas o lo que quieras y pobres, el México de esa época era un México clara, vibrante e inequívocamente católico, tanto en sus creencias como en sus dichos, como en sus hechos y en su fe. Entonces Juárez no era católico. Nació en el seno de una familia católica, de católico Diesel, ¿no? Y sus primeras letras y sus estudios más serios se los dio la iglesia. La iglesia le enseñó a vestirse, le enseñó castellano, le enseñó a hablar y le enseñó latín. Y aprendió la fe católica en el seminario. Y Juárez toda su vida guardó las apariencias de ser católico en lo que le convenía. Iba a los tedeums, iba a las fiestas, mandó a casarse a sus hijas por la iglesia. Por cierto, tuvo seis hijos. Dos de ellos se le murieron en Nueva York, trágicamente. Pero a sus hijas las obligó, las conminó a casarse por la iglesia para estar el contento. Mientras que, por otro lado, legislaba contra las leyes de la iglesia y contra la iglesia misma, al grado de querer extinguirla de México. Bien, entonces, si Juárez adquirió civilización, cultura, castellano, latín, humanidades, fue por la educación que recibió a manos de la iglesia, de boca de la iglesia. Y con el ejemplo de personas a las que él llegó a considerar virtuosas y admirables. Pero no quiso seguir su ejemplo. Ya explicaré qué pasó, que lo hizo abjurar de su fe para poder jurar, celebrar los juramentos mazónicos que fueron los que guiaron toda su existencia. Trató de vender la soberanía nacional para conseguir el apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos a través del Tratado McLean-Ocampo. ¿Qué pasó con el Tratado McLean-Ocampo? ¿Por qué no se refrendó por parte de la Unión Americana? Es algo digno de explicarse en los próximos minutos. Pero si por él hubiera sido, bueno, nada más te cuento un hecho terrible. Él participó en un evento que se llamó el Brindis del Desierto. En ese brindis estaban él y los prohombres de la Guerra de Reforma, del bando liberal mazónico. Y se reunieron en un lugar muy hermoso, en las afueras de la Ciudad de México, un lugar que todavía existe y es bellísimo, un lugar lleno de bosques, de manantiales, una de las rarezas que tenemos, a los que tenemos acceso todavía en este México depredado. Y en ese lugar, en el desierto de los Leones, que así se llama, todos estos mazones brindaron por la anexión de México a los Estados Unidos. Esto es la presión de la mazonería anglosajona queriendo apoderarse de México. Así, físicamente, económicamente, militarmente, políticamente, pero sobre todo, y esto debe quedar muy claro, en los religiosos, para instalar las sectas protestantes y extirir al México católico. Uno de los más activos personajes para lograr esto fue Juárez. Claro, le iba a decir, doctor, me parece tan interesante, porque yo que vivo en Florida, la historia aquí es riquísima, de cómo los héroes católicos que hubieron aquí antes de que pasara lo que pasó. Existe Florida. Claro, y California igual. Y me parece muy interesante, porque es esa batalla que hubo, que se perdieron terrenos, pero lo que sucede luego en México, y trató de suceder y sucedió, me parece interesante, porque es esa batalla que siempre ha habido de suprimir el catolicismo, porque es la verdadera fe, es la verdadera iglesia, y todo lo que... Ella es un obstáculo para todas estas loquias mazónicas y todo lo que quieren estas personas, que es poder. Bueno, pues continuando con esta introducción, Juárez perteneció al rito yorquino de los Estados Unidos, de las logias de Nueva York, y más tarde se cambió al rito nacional mexicano. No sé qué descaro tienen de llamarle mexicano, cuando en realidad los mazones no tienen patria, son totalmente apátridas. Ellos son... ¿Mazonen? Esos son mazones mexicanos. Bueno, nacidos en México. Pero no es justo que se autonombren mexicanos. Interesante. El primer juramento del mazón es abandonar toda lealtad a los símbolos patrios y a la patria misma, para trabajar en pro de una hermandad universal cuyo jefe es Satanás. Claro. Entonces, él perteneció primero a las logias yorquinas, eso le causó muchos conflictos con las logias escocesas, después se mete al rito nacional entre comillas mexicano de la masonería, que era una institución inglesa que le apoyó en vida y muerte y se benefició económicamente con los innumerables saqueos a la iglesia católica. Aparte del tratado McLean Ocampo, explicar cuáles fueron los saqueos a la iglesia católica es otro tema que nos ocupará un buen trecho de esta entrevista. No lo perdamos de vista, mi querido. El oro donado por el pueblo a los templos, el oro y la plata donada por el pueblo a lo largo de tres siglos o más, desde 1519 hasta 1850 y tantos o 60 por el pueblo mexicano, estaba a la vista de todos en miles de iglesias, conventos, hospitales, capillitas, basílicas, catedrales. Era intocable, el pueblo no se lo robaba ni el oro ni la plata. Bueno, pues él se robó todo y desapareció de la vista de todos y desde entonces pasó a ser propiedad de la familia Juárez y de las logias mazónicas que con este oro y esta plata que si la considerársemos a valor actual estaríamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Literalmente. Y con eso tomaron el poder hasta la fecha. Lo ratificaron todo el siglo XIX, lo ratificaron en la revolución de 1910 y sobre todo en estos momentos desde que se aprovecharon, desde que desamortizaron, desde que saquearon a la iglesia. la mazonería en México es una de las sociedades secretas más ricas y poderosas de la tierra. Wow. Doctor, esto es robarle a Dios. Yo sé que ellos no lo ven así, pero eso es lo que fue. Robarle al propio Dios, al creador del universo. Eso es lo que hicieron. Sí, porque exterminan en gran medida el culto que le es debido a Dios. Increíble. Al atacar físicamente a las iglesias, a los templos, a las catedrales, a las basílicas, a los conventos, a los que despojaron, como lo vamos a ver con cierto detalle, pues sí, es un robo a Dios porque impiden el legítimo culto a Dios que debe ser interno, hogareño y externo, público y popular. Correcto. Bien. Este oro que pasó violentamente a manos de la familia Juárez, de sus corifeos, de sus achichincles y sicarios y de las logias mazónicas, repito el concepto, les permitió tomar el poder secretamente y permanecer en él hasta la fecha. Con el apoyo de los USA mandó fusilar al noble emperador Maximiliano I de México junto con el heroico expresidente Miguel Miramón que ha sido el presidente más joven y heroico de toda nuestra historia que merecería una entrevista especial al ver el lado bueno de nuestra historia, no ya las degradaciones, las tragedias o desastres, sino si nos dedicáramos a platicar de nuestros héroes que son muy poquitos, pues uno de ellos sería Miguel Miramón y el general también, general Otomí, indígena de raza pura, don Tomás Mejía. También él fue fusilado en el Cerro de las Campanas de la manera más brutal, cruel e inhumana que te puedas imaginar por mandato de Juárez. Siendo una de las personas más desleales, corruptas y felonas de la historia de México, es nombrado héroe nacional por la mazonería mexicana desde 1917, una cosa así, por pseudo nacionalistas en todo el mundo y por el gobierno al que fiel, y por el gobierno mazónico al que fielmente representa. Quiero citar cuáles son las fuentes de mi libro, o sea, en qué autores me basé. Sí, claro, soy importante. Bueno, varios de ellos tuve el enorme gusto de conocerlos vivos. Qué bien. Como al primero que cito es a don José Vasconcel, a quien yo conocí personalmente a mis nueve años y él murió cuando yo tenía 16. pero en todo ese lapso en el que yo además trabajaba en la editorial Yus, donde mi padre era el gerente y nos tocó revisar, a mí me tocó personalmente trabajar cientos de horas con don José corrigiendo sus libros para que pudieran ser impresos en linotipo como se usaba en aquella época donde no había computadores. Donde las letritas se vaciaban en lingotes de plomo y había una gran cantidad de errores porque los linotipistas eran medio analfabetas a veces y entonces mi papel fue corregir las galeras, pasarlas a planas y luego dar la orden de tírese para imprimir el libro. Pues en esos años yo aprendí la historia de México de don José Vasconcelos. Qué bien, lo hizo muy joven, estaba bien joven usted. Bueno, todavía, no estoy diciendo que ya no hay juventud, no me ponga, no estoy diciendo eso. La abuela de años la tengo encima pero me siento de 40 la verdad. Amén, qué bueno, pero sí, el trabajo que usted tuvo que hacer lo llevó a aprender porque tenía que tenía que leer los documentos. Se me pegaron en cada neurona. También pasé en las constituciones masónicas de Benito Juárez que es un libro muy moderno escrito apenas en el 2017 por Carlos Mújica subdirector de recintos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que además es un liberal o sea, no es un católico. Interesante. Ah, por supuesto, imagínate ¿él habla bien o mal de Juárez? No, bueno, habla bien. Exacto, ok. Por supuesto, qué mejor como dicen los homeópatas, ¿no? Similia, simili burcurantur o como dice otro dicho para que la cuña apriete que sea del mismo palo. Claro. Usted basa en sus propias confesiones para que le pueda yo explicar al pueblo de México que las constituciones de Benito Juárez son mazónicas dicho por los mazones mismos. Exacto, no es usted inventando aquí, ellos mismos lo dicen. inventando nada. Yo me baso en su propio testimonio. Excelente, muy bueno, muy bueno. Otro Benito Juárez más que un aprendiz de mazón escrito en el 2008 por el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno. También otro liberal que pues le canta bonito sobre el asunto. Otro libro formidable en el cual me baso pero no es el mejor el mejor me lo estoy reservando se llama Las Grandes Traiciones de Juárez de otro maestro mío él ya era medio viejón bueno ya era un adulto cuando yo era joven pero él escribió este libro y me tocó revisarlo como ocho veces en varias ediciones porque era un libro de mucho éxito de hecho yo termino mi trabajo con mi papá cuando yo cumplo veintidós años veintiuno veintidós después regreso lo ayudo en Tradición que es otra editorial que él tiene ahorita Tradición la tiene mi hermano José María muy dignamente pero en todo lo que es mi niñez mi adolescencia y mi juventud digamos que me la pasé estudiando historia con los mejores historiadores mexicanos don José Vasconcelos don Celerino Salmerón y el mejor de todos don Salvador Abascal Infante mi padre el mexicano que afió a la revolución él escribió un total de veinticuatro libros de los cuales dieciocho son de historia tiene un libro en el que del que tomo muchos de sus párrafos y lo cito cuando es textual lo cito esto dice papá esto dice don Salvador y su libro se llama de una manera espeluznante Juárez marxista porque Juárez fue marxista y trató de construir en México la antítesis de la ciudad católica que es la ciudad de Dios desde el punto de vista de San Agustín construir la ciudad del hombre que en realidad es la ciudad de Lucifer cuyo jefe es el demonio y esto es palabra de Cristo vuestro padre es Lucifer exacto pero mire que relevante todo esto porque ahorita estas ideas marxistas están presentes en todo el mundo ahorita con todas estas revoluciones y protestas y todo lo que está pasando y en México el comunismo mediante el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla y la Cuatrote y el peje y el malo y todo el pastel de morena que está secuestrando a México para el comunismo sí ese es el gran riesgo en el que ya estamos en estos momentos las cifras de México comparado con el mundo son una catástrofe nacional en educación en seguridad en salud en economía México en estos momentos es el infierno en la tierra gracias al comunismo marxista que Juárez procuró instalar en México en sus varias presidencias durante los 14 años que él fue presidente su sueño dorado era hacer de México un país marxista esto muy pocas personas lo saben otro gran maestro que tuve y en el cual también me basé fue un señor de nombre Carlos Alvear Acevedo que fue el escritor de libros de historia que más libros vendió para que los niños de aquella época estoy hablando de la década de los 50 los 60 y todavía parte de los 70 aprendiéramos la otra historia la no oficial y luego en Editorial Yus y Tradición pues también tuve la suerte de conocer a monstruos de la pluma como don Alfonso Taracena don José Fuentes Mares y otro cuyo nombre jesuita cuyo nombre ahorita se me escapa un famoso sacerdote historiador pero no importa todo esto está en el ADN de mi libro para que las bases los fundamentos en los cuales de los cuales o a partir de los cuales explico la verdadera historia de Juárez se crea se vea quede en evidencia que yo no estoy inventando nada al contrario estoy develando lo que el público mexicano en general en un 99.9% desconoce y que tenemos en Juárez el peor de los tiranos el peor de los traidores y el peor ciudadano que haya podido vivir bueno nacer vivir y morir en México ese es Juárez y hoy tenemos un sujeto que pretende ser presidente que ha andado diciendo en varias ocasiones que Juárez está en su interior y gobierna con el espíritu de Juárez imagínate eso ya es otro nivel bueno te platico a escala anecdótica que el 19 de diciembre de 1948 mi papá en aquella época tenía 38 años era un joven y lo relata don Alfonso Taracena un extraordinario historiador mexicano pero de la otra historia del que sí se atreve a decir la verdad y relata que cerca de dos mil valientes sinarquistas el sinarquismo es un movimiento católico que hoy está muy bocabajeado existen unos cuantos cientos de sinarquistas muy atenaciados por el narcosistema algunos valientes algunos virtuosos y valiosos pero en realidad como fuerza social política militante está reducida a una fracción de millonésimas pero en aquella época el sinarquismo era fuerte vibrante poderoso y en 1948 unos dos mil sinarquistas se reunieron en un mitin ante el hemiciclo del supuesto benemérito al que llamaban benepérrito expresativamente y fue insultada disque insultada su disque memoria heroica dijo un gran orador un joven varón este gran ladrón juárez fue responsable de todo lo sucio que hay hoy en méxico en este tiempo porque se dedicó a robar templos como ese que tenemos aquí enfrente que se llama corpus christi y ese joven varón valeroso miembro de la unión nacional sinarquista se trepó sobre la estatua de juárez y después de escupirle tres veces en la cabeza lo cubrió con un gran velo negro ese joven era don salvador abascal infante el padre que desafió a la revolución que bien que bien excelente eso es lo que necesitamos hoy el maestro de ceremonias que era un líder católico de nombre carlos gonzález obregón explicó la acción de mi padre a los periodistas les dijo lo que pasa es que no queremos mirar a ese bandido ni queremos que él nos mire a nosotros que excelente que excelente si bueno la mayoría de los héroes falsos y de los héroes legítimos que han luchado en todos los lugares del mundo nunca casi nunca les ha tocado ver coronado sus esfuerzos por ejemplo a Ricardo Corazón de León un héroe inglés formidable de la época de las cruzadas pues no le tocó ver liberada a Jerusalén a San Luis Rey de Francia tampoco a Isabela Católica pues no le tocó ver la aparición de la Virgen de Guadalupe en México y a muchísimos reyes emperadores héroes científicos incluso no les tocó ver el éxito de sus hazañas la consolidación de sus sueños y el fruto de su heroísmo o de su genialidad científica pero a Juárez sí sí le tocó disfrutar a manos llenas en el colmo del poderío económico político social militar y aún religioso ver puestas en práctica sus más tenebrosas ideas sus más tétricos y destructivos planes para la nación mexicana ¿qué fue lo que logró disfrutar en vida esta especie de llave zapoteco como ahora decimos el mesías macuspano refiriéndonos a Manuel Andrés en aquella época llevaron a considerarlo el llave zapoteco que nos persigue con su dedo flamígero al mismo tiempo que nos grita apotecomas bueno lo primero que debo decirles a todos los mexicanos de buen corazón y que quieran escucharme porque muchos no me van a querer escuchar muchos en cuanto empiecen a escuchar que estoy destruyendo la imagen de su ídolo me van a llenar de maldiciones en la red y que bueno bienvenidos los insultos será demostración de algo evidente su impotencia su ignorancia y su falta de argumentos bueno pues lo primero que debo decir en honor a la verdad es que este infeliz este desvergonzado este sinvergüenza perseguidor de la iglesia católica y por lo tanto anti mexicano mal nacido y desagradecido con la madre iglesia que le dio cultura que le dio religión que le dio latín que le dio humanidades que le dio castellano que le enseñó a vestir y lo salvó de la miseria más atroz que había pasado sus primeros seis o siete años de vida inventó según él una frase que ahora todo mundo cree que es de él entre las naciones como entre los individuos el derecho al respeto ajeno es la paz pues que creen amigos él no la escribió ya el mexicano común estoy hablando del 95% de la población que estudió en escuela laica porque acá la escuela pública pues van el 95% de los niños y adolescentes y jóvenes en la escuela privada se reduce al 5% de la población escolar total del país bueno pues estos muchachos estos jóvenes estos niños estos adolescentes me excluyo tuve la dicha de no caer nunca en estas garras creen que Juárez es el autor de esta frase y así se le reconoce es que como dice Juárez y se llenan la boca de su razón diciendo algo que él no dijo claro que es verdad sí la frase que se le atribuye a él es verdadera entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz nada más que hay un pequeño problema el autor la escribió varios años antes y es un alemán que se llama Emanuel Kant ya lo sabías no 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 lo sabía y me imagino que bueno me imagino Juárez no Juárez realmente dijo esa frase no no la dijo no creo porque no la vivió no la vivió ese es mi punto sí no tiene lógica es que mira él sí leía porque en el seminario aprendió a leer y a leer cosa buena después pasó al instituto de artes y ciencias de Oaxaca y ahí fue donde los maestros mazones lo pescaron y lo empezaron a hacer traicionar a la iglesia que lo había hecho ciudadano que lo había salvado de la miseria pero Juárez escribía bien y hablaba bien aunque era muy mustio y pésimo orador pero escribía con muchísima corrección y dominaba el latín entonces sí pronunció esa frase pero nunca dijo que se la había robado a Emanuel Kant que la escribe en un libro que se llama La Paz Perpetua en alemán que ya había sido traducido al español cuando Juárez la lee le parece bonita maravillosa a la frase y como buen mexicano tranza corrupto se la apropia y después los historiadores liberales y mazones nunca han develado la verdad pero los escritores católicos y que si nos interesa el conocimiento de la verdad tenemos que denunciar que él no es el autor de esta formidable frase y que además aunque la haya dicho aquí ya 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 cuya nunca la respetó nunca la vivió y siempre fue exactamente al revés de como dice esa frase nunca creó la paz ni entre las naciones ni entre los individuos ni siquiera entre los hermanos mexicanos porque sus guerras más crueles fueron guerras civiles y además actuó en infinidad de ocasiones como actúa un asesino por ejemplo hubo una azonada militar que se llama la ciudadela la azonada o la revuelta de la ciudadela la ciudadela es un lugar fortificado que todavía existe en la ciudad de México y es un monumento nacional colonial y en ese lugar donde había una guarnición de soldados dirigida por dos militares me acuerdo del nombre de uno de ellos Miguel Mejía perdón sí no no es Miguel Mejía Miguel Negrete perdón ya me acuerdo bien Miguel Negrete deciden que Juárez es un tirano que ya ha gobernado muchos periodos y que vale la pena cambiar de gobernante para lo cual se pronuncian en contra del gobierno de Juárez y entonces uno de los generales de Juárez con armas y dinero norteamericanos armas de alto poder muy avanzadas para la época ya había ametralladoras y aquellas de paraban 500 balas por minuto en algunas películas del oeste incluso toman la ciudadela y son tomados prisioneros la mayoría de los rebeldes y piden piedad piden ser juzgados conforme a derecho y un justo juicio militar y Juárez dice no y celebra y pronuncia su frase más famosa que lo pinta de cuerpo entero a mis amigos justicia y misericordia justicia y paz a mis enemigos justicia a secas fusilanos y todos fueron fusilados sin juicio ni civil ni militar ¿cómo se llama eso mi querido Luis? ¿cómo se llama? justicia no es obviamente asesinato exacto y como fueron centenares de personas del pueblo mexicano desde simples soldados rasos hasta generales de alto rango es un genocida claro entonces tenemos en Juárez un presidente genocida que ordenó al general Sostenes Rocha disparar a Man Salva hasta que no quedara ni uno vivo eso se conoce como la matanza de la ciudadela ordenada por Juárez para ese tiempo Juárez era tenía obviamente era el presidente tenía control de la milicia del ejército y el ejército juarista estaba armado por el ejército americano no tenía todo tenía la ventaja ya así fueran menos tenían todo el armamento cañones de largo alcance ligeros de transportar con pólvora avanzada de la época ametralladoras fusiles de aquellos que usaban para matar búfalos en las praderas que tenían un alcance hasta de dos kilómetros si los gringos llegaron a tener armas verdaderamente formidables para la época no pues con esas armas la masonería yanqui protegió apoyó y sostuvo a Juárez todos los años que él quiso esto que quede bien claro entonces por eso lo llamo asesino hay otros asesinatos de los que también me voy a referir pero aquí queda entonces para mis amigos justicia y piedad para mis enemigos justicia secas es el lema prototípico que obviamente es contra todo estado de derecho simplemente niega el estado de derecho bueno pero hay otro incidente que voy a narrar haciendo un poco referencia de lectura a esta página que no tiene desperdicio fíjate en enero de 1994 era presidente Salinas y con el rostro demacrado se dirigió al ejército zapatista de liberación nacional para negociar y detrás de Salinas estaba un cuadro de Venustiano Carranza responsable del asesinato de Zapata el 10 de abril de 1910 pero cuando el 14 de marzo ya firmado los acuerdos el presidente Cedillo Ernesto Cedillo se tomó la fotografía donde va a negociar con los rebeldes indígenas chapanecos en su mayoría tiene como fondo el cuadro de Benito Juárez qué cosa más paradójica es como si tú fueras a celebrar una santa misa con el cuadro de Lucifer a tus espaldas claro si ahorita en lugar de tener un sagrado corazón detrás de ti tuvieras a Belzebú o a Baphomet ya sabes quién es Baphomet sí claro claro sí 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 un poño mazónico por excelencia sí bueno pues así de grueso es esto ¿por qué? bueno pues voy a explicar por qué resulta verdaderamente un absurdo el que se celebre una paz con los indígenas teniendo el cuadro de Benito Juárez detrás y sostengo la analogía me refiero entonces a realmente cómo fue Juárez con los indígenas no perdamos de vista que Juárez es un indígena y por supuesto yo no tengo nada contra los indígenas son mis hermanos y quedan aquí en México cuando menos unos 8 millones de personas que son yaquis que son ximis que son choros que son no sé zempualtecas tlaxcaltecas cholultecas mixtecas totonacas lo que quieras todas las etnias que había en México de alguna manera a la llegada de Cortés hace 500 años todas esas etnias tienen algunos representantes las más numerosas en estos momentos son las yaquis la raza yaqui y los mayos en el estado de Sonora y han alcanzado un nivel de desarrollo agrícola importante y son un núcleo indígena muy importante en México pero que siempre desde Juárez han sido perseguidos por el narcosistema y les quiero contar una de las máximas acciones genocidas de Juárez la leo tal cual adelante la represión por parte de Juárez fue siempre el instrumento preferido del gobierno encabezado por él la represión militar hasta la extinción física de sus adversarios reales o imaginarios ejemplo tenemos la matanza de Bacum el 14 perdón a mediados de febrero de 1868 cuando más de mil indígenas yaquis y mayos en rebeldía por la defensa de sus tierras fueron encerrados por el ejército en una iglesia en el pueblecito de Bacum Sonora y luego con el uso de artillería el edificio fue destruido e incendiado y todos sus ocupantes indígenas hombres mujeres y niños murieron calcinados orden de Juárez que envió un ejército de mercenarios al pueblo de Bacum para reprimir la rebelión yaqui que era justa querían sus tierras querían su agua de hecho en ese lugar corren dos de los ríos más caudalosos de México que son el río yaqui y el río mayo y que forman una franja de tierra de cientos de miles o tal vez millones de hectáreas que es donde mejor se da la agricultura en nuestro país en el estado de Sonora y desde luego pues los predecesores de las drogas es un lugar atascado de drogas también a tal grado que le llaman el triángulo dorado a ese lugar claro por la cantidad de billetes que produce con el tráfico de drogas en los cuales los mexicanos y no es nada honroso decirlo son los mejores narcotraficantes de la tierra los que tienen más espacio más dinero más poder más ubicuidad más aviones más submarinos más túneles y más catapultas romanas para brincarse el muro de Trump sí es cierto es triste ¿verdad? antes era ¿verdad? hace unos 40 años tal vez Colombia ahora es México ah sí ahora es México bueno pues entonces te cuento que ojo al conocer la noticia de la matanza por parte de un jefe militar bueno del jefe militar era un ejército poderoso de más de 1500 hombres armado con artillería gringa moderna imagínate para poder a cañonazos destruir una iglesia de dos siglos de antigüedad o más de pura piedra y aniquilarla y hacer que todos los que estaban adentro se murieran bueno ¿qué crees que hizo Juárez? solo se preocupó de pagarles a los soldados sus saberes dice el parte al conocer la noticia de la matanza por parte del jefe militar Juárez solo se preocupó porque se le pagaran los saberes al comandante de las fuerzas de gobierno y a los soldados en esa época una buena parte de los líderes de las rebeliones indígenas y campesinas como Manuel Lozada en Nayarit y Julio López en Chalco todos terminaron fusilados por órdenes de Juárez y sus familias aniquiladas y perseguidas también por órdenes de Juárez así que si el espíritu de Juárez gobierna a través del pecho del presidente actual bueno del payaso este que funge como presidente nos explicamos por qué ha tenido tres actitudes genocidas en la actual mal primera la más terrible de todas que quiebren las empresas que tengan que quebrar fíjate nada más que tragedia esto implica cientos de miles de empleos perdidos y alrededor de medio millón de empresas quebradas que quiebren las empresas que tengan que quebrar esto es un genocidio porque tenemos que se suman a los pobres que ya había otros 18 millones de pobres es un genocidio otro ah no 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 el virus es un simple una gripita salgan a las calles vayan a los restaurantes abrácense aquí vamos a detener el virus con un escapulario con un detente sagrado corazón de jesús que estás conmigo haz que el enemigo no nos alcance o algo así así es como vamos a derrotar al virus de la peste china y ayer llegamos a la cifra de 66 mil muertos ocupamos ya el tercer lugar después de eeuu y brasil en cantidad de muertos a ciencia y paciencia del gobernante que gobierna con el espíritu de jueves y otro genocidio a los narcos solo abrazos y no balazos y lo único que les vamos a decir a las abuelitas y a las damas de los narcos es que ya dejen de hacer fechorías y ahorita México en estos momentos tiene un promedio de 100 asesinatos diarios desde que este señor tomó la presidencia y ya van más de 60 mil asesinatos a un promedio de 100 diarios entonces por eso si le creo que Juárez gobierna a través de la memoria la inteligencia muy reducida por cierto el espíritu mazónico y las vísceras de malo claro que ahí está Juárez tan genocida este como aquel debo dejar perfectamente clara la analogía claro que espíritu los gobierna a los dos el espíritu de Bajomet el espíritu del demonio porque como lo dice Cristo vuestro padre vuestro jefe es Lucifer esa verdad que doctor Abascal que la la esa mentalidad estos marxistas de hoy en día es increíble porque ellos se disfrazan bajo ese pacifismo no vamos a confiar en esto hasta pueden mencionar a Dios ya vamos a a confiar en Dios y en ningún momento nosotros los católicos creemos que no tenemos que actuar que no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer siempre yo le le cuento a la gente la frase de San Agustín que decía verdad ora como si todo dependiera de Dios pero trabaja como si todo dependiera de ti es eso es trabajar pero tener la fe puesta en Dios pero trabajar hay que hacer algo no podemos quedarnos quietos y Cristo nos da el mejor ejemplo haciendo la voluntad del Padre pero con acciones no quietos sentados y dejando que cada cual se resuelva lo suyo y a veces estas personas estos gobernantes eso es lo que hacen utilizan todo este tipo de palabras y movimiento y pareciera que ay mira pero el que está buscando es la unidad ay es lo que está buscando es que logremos reconciliarnos y lo que están haciendo es destruyendo es un genocidio como dice usted es exactamente eso y así nos engaña el demonio porque no parece eso pero eso mismo es si nos ponemos a mirar lo que está sucediendo porque las estadísticas no muenten así es ahora fíjate como no nos podemos explicar al México actual sin el México de Juárez no yo no me puedo explicar sin mi bisabuelo o mi tatarabuelo en términos históricos la tragedia del México de hoy es la tragedia que creó Juárez con la sujeción de la iglesia al estado con la ley del divorcio con el saqueo que hizo de toda la riqueza física espiritual e intelectual de la iglesia y con su personalidad psicopática al frente de una nación tan maravillosa y rica como fue durante los tres siglos de la colonia hay un autor en el que también me baso no lo mencioné a propósito sino hasta ahorita este autor se llama Francisco Bulnes y si bien no tuve en mis manos el libro que él escribe que es un librote así de casi mil hojas que se llama el verdadero Juárez así se llama este libro escrito por don Francisco Bulnes hace como 100 años lo escribió Bulnes fue amigo de Juárez se puede decir que fue de los amigos más cercanos de Juárez que lo sobrevive ya murió Bulnes murió muy anciano pero tuvo tiempo de escribir todo lo que vio de Juárez y aquí voy a explicar dos cosas como lo describe Bulnes a su mejor amigo al verdadero Juárez en su libro el verdadero Juárez ahí te va adelante dice Francisco Bulnes Juárez es un Buda zapoteco y laico todos los errores de Juárez son manifestaciones políticas de las taras morales de su raza dogmática y a la vez pagana ¿sí? Juárez nunca superó intelectualmente el paganismo de ser un indígena zapoteca o sea todos los ídolos zapotecas los ídolos come sangre humana bebe sangre humana y come cuerpos humanos que dominaban la cultura indígena casi toda Mesoamérica y parte del Perú y parte de Chile por supuesto y parte de Bolivia y en Colombia es el paganismo que Juárez nunca superó y Francisco Búnez explica que la falta de superación donde esos paradigmas paganos caníbales asesinos traidores apátridas que están en la en los ancestros de Juárez en los que fueron sus padres sus tíos sus compañeros de rancho predominaron por encima de la educación recibida por la iglesia dada a él por la iglesia así que la cabra tira al monte y aquí se aplica aquello de genio y figura hasta la sepultura bueno sabemos vamos ahora a hacer una comparación ¿qué dice la historia oficial? voy a leer lo que dice la historia oficial que lo adulan a más no poder Juárez fue un hombre extraordinariamente notable por sus maravillosas cualidades de carácter por su imperturbabilidad para recibir los acontecimientos más dramáticos por su calma para esperar los triunfos por su persistencia para alcanzar sus propósitos por su firmeza para seguir sus convicciones hasta por su aspecto severo frío impasible como una divinidad de Teocari así lo pinta la historia oficial ahora ¿cómo lo pintamos los que sabemos la verdad detrás de la fantasía detrás del mito en tres líneas Juárez era en realidad un psicópata ahorita explico el término psicópata Juárez era un psicópata sin posibilidades de redención ni arrepentimiento por sus irreversibles juramentos mazónicos de adoración y de obediencia al demonio el demonio pide obediencia total esto es muy importante entenderlo todos los grandes autores que estudian la masonería posiblemente el más importante de todos que estoy transmitiendo ahorita una serie de programas es Julio Menvier un sacerdote jesuita de origen argentino bueno de origen francés pero educado en Argentina que dice que la lucha entre Lucifer y Dios tan antigua como la creación misma de los ángeles y su caída es una lucha que se manifiesta por muchas cosas pero sobre todo por una que ambos bandos por así llamarlos exigen adoración absoluta correcto si así es amarás al señor tu dios por encima de todas las cosas y no tendrás otros dioses delante de ti claro Dios dice que a los tibios los vomitará dice Apocalipsis pero lo mismo dice Lucifer claro también ¿por qué? porque para Lucifer Lucifer es Dios y ahí te va la verdadera personalidad de Juárez lo describí como un psicópata pero esto no es un juicio agresivo es un juicio histórico profesional es porque si digo que Juárez es un psicópata es porque cumple con los rasgos del psicópata los rasgos del psicópata según el manual de psiquiatría de la Unión Americana porque hay una sociedad de psicólogos que describen lo que es un psicópata nos da hasta 16 rasgos bueno yo nada más te voy a decir los 5 más importantes de Juárez llega un momento en el cual por ahí de los 12 o 13 años tal vez a la salida del seminario que es como a los 14 o 15 pero ya desde un poco antes empieza a convertir a su conciencia de juez en legislador ¿qué hace un juez? pues te juzga ¿qué hace en ti la conciencia Luis? te juzga te aplaude te condena te aplaude si haces bien te condena si haces mal y es una voz que no puedes acallar yo tampoco ninguna persona cuerda ninguna persona no psicópata puede acallar la voz de su conciencia pero el psicópata sí ese es el primer rasgo del psicópata el psicópata no tiene por conciencia un juez tiene por conciencia un legislador y esto se remonta al pecado de Eva ¿qué es lo que hace Eva? legislar querer ser Dios sí ¿qué es la ideología de género? legislar la criatura deja de ser criatura y se reinventa como la criatura quiere a entero capricho de sus impulsos más animales más bestiales claro creyendo saber lo que es bueno y lo que es malo exacto no nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo perdón que te corriga ahí no adelante el psicópata lo diseña exacto ok el psicópata decide lo que está bien y lo que está mal correcto ya por eso vemos ahora que está todo al revés ¿verdad? prácticamente el bien es mal el mal es bien sí un amigo mío acaba de ser censurado por youtube lo castigaron ocho días sin poder subir nada a su canal porque se atrevió a hacer una crítica que se llama disney gate ay 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 bueno doctor yo le tengo que compartir algo usted sabe el video nosotros hablamos un poquito del día de las leyes que usted habló sobre sobre cómo iban a perseguir a los que trataran de dar algún tipo de terapia para las personas que son con tendencias ¿verdad? homosexuales ese video a mí me lo quitaron está en el canal sí está en el canal suyo pero en el mío ya no está sí ¿por qué? no sé no sé en el mío llamó más atención no sé no sé pero sí me lo removieron yo lo que hice fue que en el blog de nosotros coloqué el enlace del suyo cuando la gente entra al blog a la página web mía pues ahora ven el enlace porque es el mismo programa oye pues gracias a Dios que me he librado sí no me dieron ningún castigo así pero sí me lo quitaron porque supuestamente viola las reglas de la convivencia del nuevo orden bueno pues eso es diseñar es definir el bien y el mal que es el pecado de Adán y Eva sobre todo de Eva es el pecado de la gobernante acá del Instituto Federal Ciudad de México cuando define igual que la Hillary Clinton en Estados Unidos que el aborto es un derecho sacrosanto correcto sí bueno esta alteración de la conciencia de jueza legislador es lo que caracteriza a Juárez por lo tanto cumple de manera cabal la primera definición de psicópata convertir la conciencia de juez a legislador y así escribe todas las leyes de su época bueno no las escribe él las escribe Sebastián Lerdo de Tejada y otros digamos pro hombres de la reforma todos ellos mazones leidos y escribidos como se dicen en los ranchos pero de espíritu luciferín todas las leyes que se instalan en México a partir de Juárez son destructoras de la nación y destructoras de la iglesia de la familia y de la vida humana es el primer rasgo psicópata que quiero dejar perfectamente expuesto a la luz de todos gracias doctor doctor le iba a decir algo y disculpe tal vez o hacemos una segunda parte o no sé tengo como 15 minutos más porque tengo un compromiso esta primera parte bueno lo hacemos en dos si dejamos a Juárez en stand by y seguimos de hoy en ocho claro si 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 todavía me da tiempo para adelante las que tú me dices las características del psicópata unos 10 15 minutos más que pueda concluir bien si tranquilo y disculpe la segunda característica del psicópata es incapaz de sentir arrepentimiento cuando él manda a fusilar a Maximiliano Miramón y Mejía le escribe Víctor Hugo desde Francia que también era mazón aunque era deuterología le escriben muchos príncipes europeos lo viene a México a visitar una famosísima varonesa la varonesa Sansán así se llamaba esta hermosa mujer de la nobleza europea rica inteligente guapa con mucha influencia le ruega se inca se inca ante él la esposa de Miramón se inca ante él la esposa de Tomás Mejía embarazada la esposa del general Tomás Mejía católico conservador va a pedirle piedad a Juárez y Juárez nota el enorme bulto del vientre de esta señora y después unas horas después ella tiene a su bebé de las peores condiciones posibles a raíz de que se entera de que unos minutos unas horas después de su petición su marido ya fue fusilado eso ay 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 wow ese es el verdadero Juárez que horrible esto parece de película disculpe no conocía nada de eso es una película de narcos a ver estoy viendo una serie que se llama identidad oculta o falsa identidad perdón sí con una actriz muy famosa una serie muy bien hecha y así actúan los narcos sí es verdad no tiene nada de arrepentimiento cero y otra cosa aparte de que no tienen arrepentimiento el tercer rasgo del psicopata es la ausencia absoluta de empatía qué es la empatía la empatía se da en tres niveles la empatía de saber lo que a ti te pasa y darte un consejo intelectual una caricia o una papacho la empatía de segundo nivel sentir lo que tú sientes y consolarte empatía de tercer nivel saber sentir y hacer algo para ayudarte a resolver tu problema qué bien ajá y en esta empatía de tercer nivel la persona que se va de tu lado después de haber estado contigo persona empática se va contenta se va feliz se va con su problema resuelto se va con una esperanza y se va sabiendo qué hacer Juárez no tenía empatía ni de primer nivel qué le pasaba a la señora que le va a pedir piedad a la esposa de Miramón qué le pasaba a la señora de Mejía que le va a pedir piedad embarazada qué le pasaba a la esposa de Maximiliano que recorre todas las cortes de Europa pidiendo piedad para su marido el archiduque Maximiliano de Habsburgo ahí le vale gorro una pura y dos con sal pero no es un acto intencional la impiedad es que no siente nada quiero que quede bien claro esto es una patología mortífera no es locura es locura del espíritu del alma es maldad y perversidad la falta de pasión de piedad de empatía para el que sufre es lo que más pinta a Juárez su impiedad ante el vencido quiero que quede muy claro y esto es exactamente lo mismo que hoy vivimos en México con Manuel Andrés López Obrador que quiebran las empresas que tengan que quebrar no hay como en Estados Unidos si lo hay oye Trump se ha visto grandioso en como ha ayudado a toda la gente si es verdad no si aunque el precio lo vamos a pagar luego pero él está haciendo lo que puede hacer ahora pero es lo que se puede hacer si es cierto no ha dejado morir a las familias no ha dejado a los desempleados que son ya como 50 millones o no sé cuántos si si esto da miedo a la estadística da miedo a la estadística pues Trump que tiene sentimientos porque no es un psicópata aunque algunos dicen que le falten 9 de cada 10 tornillos pero está cosa con la que yo no coincido tiene su no yo tampoco pero es un hombre pro vida pro matrimonio pro familia y sobre todo por USA por su patria y yo estoy de acuerdo en que luche por su patria está en su papel además es el presidente y jefe de las fuerzas armadas por si fuera poco ¿no? claro y me dio mucha rabia que un general desobedeciera su mandato ejecutivo de detener a los terroristas de activa o de estos de Black Lives Matter si supiste que se negó un general a obedecer sí es terrible ¿no? no terrible 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 ya terribleísimo eso mismo gracias bueno entonces Juárez es de juez al legislador en la conciencia incapaz de arrepentirse con absoluta falta de empatía cuarto le encanta como el actual ver sufrir a sus adversarios si algo disfruta el peje el opuesto y todas las mañaneras con su sonrisa cínica sarcástica brutal es ver como los empresarios pequeños los mini empresarios los empresarios medios y las grandes empresas están quebrando en México y engrosando las filas de la miseria y lo disfruta como dice esta chava Laura en América que pase el desgraciado en su talk show y que sea enjuiciado por la nación o cuando menos por la historia cuando tenga que rendir cuentas porque del juicio de la historia y del juicio de Dios no se va a escapar aunque escape del juicio de su propia conciencia porque no la tiene que tiene en vez de la conciencia una mente que hace leyes a modo para él quiero a mexicanos que se den cuenta que este es el presidente que escogieron los chairos y los analfabestias llevados a este nivel de analfabestialismo por la inducción de un gobierno a lo largo de 92 años desde el pacto de los generales del que hablaremos cuando veamos la cuarta deformación que es la revolución mexicana perfecto y un rasgo más del psicópata en el caso de Juárez él se considera tener siempre la verdad y nadie más la tiene excepto él poseedor absoluto no de la verdad sino de su verdad aquí lo importante es explicar la verdad existe y es independiente de toda la humanidad ejemplo cuando el planeta era considerado plano el planeta se reía de todos diciéndoles éjeles soy redondo correcto si no cambió no cambió o sea no se volvió redondo cuando se descubrió que lo era ya existía la verdad es independiente de ti y de mí de cualquiera otro es anterior a mí y a ti y es superior a ti y a mí y a cualquier persona pero esta verdad ontológica este señor la desconoce y que instala en su lugar su opinión y la eleva a la categoría de verdad absoluta entonces todo aquel y se vuelve una especie de mesías cuando dice lo acabo de decir hace unas semanas el que no está conmigo está contra mí firma jesucristo si sabe que doctor eso se ve aquí también bueno en todos los países con esto de Black Lives Matter es como una religión tú tienes que recitar el credo de ellos subir el puño si no lo sube te vamos a matar si te vamos a cancelar es estás con nosotros o estás en contra es como una religión es una religión más peor porque satánica si satánica bueno el señor tiene su secta satánica nada más que la sede de la secta satánica de los Black Lives Matter está en las calles o tal vez en alguna logia por ahí pero la sede de este señor está en Palacio Nacional claro claro pues es lo más terrorífico en la más alta tribuna de la nación en el palacio más hermoso de América Latina porque el Palacio Nacional es una joya que no tiene rival en Buenos Aires ni en Lima ni en Quito ningún palacio virreinal tiene el tamaño la categoría la riqueza la magnificencia del Palacio Nacional Mexicano que bien no lo digo yo lo reconoce la ONU la UNESCO y otras organizaciones ah pues vive el señor creyéndose Dios literalmente y lo último que quiero decir acerca de este nefasto personaje es algo que platiqué con un mazón que fue mi amigo ya no lo es él fue mi amigo hasta una mañana que desayunando cerca de la Torre Pemex en un restaurante Sanborns discutíamos sobre la existencia de Dios y lo cuestioné no voy a decir su nombre porque no lo quiero difamar ni ponerlo en mal con quien no lo sepa le dije oye que no crees en Dios me dijo mira no no creo en Dios sé que Dios existe ah pues ya somos dos le dije porque yo más que creer en Dios desde que hice mi primera comunión y de boca de mi padre aprendí que Dios es quien es y me enseñó a entender su existencia aunque no es esencia porque eso es inalcanzable en esta tierra para la mente humana pero su existencia es perfectamente accesible a nuestra inteligencia ya somos dos chócalas y me dio la mano levemente no con fuerza le dije bueno no te cause entusiasmo que yo también católico tú no eres católico que los dos sepamos que Dios existe si no más que me dijo hay una pequeña diferencia o una gran diferencia para nosotros los mazones Dios soy yo yo soy Dios y yo tengo el poder para definir el bien y el mal Eva y Adán hablando millones de años después claro discutimos un rato más y me salió con otro argumento que también manejaba Juárez ¿por qué Juárez renunció al catolicismo? con esto es en los últimos cuatro minutos que me regales y terminamos concluimos está muy bueno esto sea lo último que recuerde un mexicano un extranjero un argentino hermano un quien sea habitante de la tierra que entienda esto ¿por qué Juárez renuncia a la fe católica? esto es lo más importante de este lapso de este video porque Juárez empieza a ser influenciado en el colegio de artes y ciencias de Oaxaca por la masonería donde le enseñan el principal principio mazónico para allá los niveles medios o altos que Dios Padre o sea la Trinidad Católica es el Dios mal ¿por qué la Trinidad Católica el Espíritu Santo el Padre el Hijo ¿por qué son malos? porque te dieron libertad te dieron libre albedrío te dieron inteligencia pero si te atreves a utilizar tu libre albedrío para hacer algo distinto a lo que la Trinidad quiere te vas al infierno el gran problema de Juárez fue el horror al infierno pero descubrió la solución ¿y cuál es la solución mazónica que convirtió a Juárez a la masonería? ah pues creer en el Dios bueno ¿quién es el Dios bueno? el que te dice puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras eres libre dale alegría a tu puerco Macarena no hay nada ningún antojo ningún deseo ninguna ambición que yo no te pueda cumplir no hay nada malo todo lo que te gusta es bueno todo lo que ambicionas es bueno y yo si sigues esta ruta te voy a premiar con la inmortalidad y la felicidad eterna y aquí quiero recordarles a los que tal vez alguna vez vieron la película la número cuatro de la guerra de las galaxias que es con la que empieza la la saga ah si esa me gusta en donde acuérdate que sucede el héroe principal todavía es Anakin Skywalker el más rápido el más inteligente el más veloz el que llegará a ser Darth Vader o como le digo yo Darth Bartlett no alusión al asesino mexicano que tenemos por acá impedido a pasar a los Estados Unidos precisamente porque se sabe que es un asesino bueno pues el príncipe Lord Sith el rey de los de las tinieblas te acuerdas de Lord Sith claro claro le promete la salud y la inmortalidad para la princesa Padme que está muriendo nada más le pone en una condición tienes que matar a todos los guerreros y en hay chiquitos como se llamaban los son aprendices los aprendices pero no me acuerdo el nombre pero hay un nombre que usa la serie para referirse a ellos los padaguanes eran los maestros eran los otros no es el maestro al que mata Anakin Skywalker si un negrito el lo mata es el entrenador de los niños y mata a todos los niños si esa parte es feita a mi no la pusieron tan fea en la película pero es fea fuerte la versión mexicana no se vio esa escena de verdad si porque es fuerte yo me acuerdo cuando yo la vi yo dije wow en la versión original incluso se puede ver en Netflix si está la escena de la matanza y es terror si son niños en el suelo y el tiene los ojos rojos y uy no si y entonces cuando el dice ah pues yo ya cumplí mi misión yo ya hice lo que Lord Sid me pidió para que mi princesa tenga la inmortalidad la salud y la inmortalidad y yo también y va y se presenta con Lord Sid pero en el camino ve que su princesa ha muerto y que él está enfermándose y va a morir tarde o temprano y le dice oye pero es que tú me prometiste la vida la salud y la inmortalidad ¿te acuerdas de qué le contesta Lord Sid? no no recuerdo exactamente las palabras exactamente las palabras lo siento mucho así paga el diablo bueno pues yo le deseo a todos los príncipes del arco real que hoy gobiernan México y el mundo entero y frente a los cuales está Trump luchando abrazo partido en forma heroica mi saludo señor Trump a su heroísmo al menos en ese ámbito de la lucha contra el mal acá en México tenemos sujetos que creen que ellos son Dios y que el Dios malo es nuestra santísima Trinidad y que el Dios bueno es Lucifer al cual obedecen adoran le rinden culto y cuya venida están preparando con el marxismo el comunismo la ideología de género el relativismo moral la degradación de las costumbres el matrimonio homosexual y todas las perversidades que hoy son llamadas buenas y correctas políticamente correctas y que este sistema este narcosistema busca instalar a través de su ministra Diabloches Loba mejor conocida como Olga Sánchez Cordero incluso desde el Kinder la obra la obra desde Juárez hasta el momento es la obra de Lucifer así es cuál va a ser nuestra revancha Luis cuando un día no sé cuándo porque no soy profeta le reclamen a su deidad oye pero es que tú me prometiste y que les conteste lo que Lord Seed le contesta a Anakin Skywalker posteriormente de Darth Vader que quieres así paga el diablo oremos para que a tiempo se arrepientan y reconozcan que el Dios bueno no es Lucifer el Dios es el que murió por nosotros precisamente para redimirnos del pecado no de la pobreza como este Mesías Macuspano anda diciendo ahí robándose la bandera de los pobres claro doctor que programazo hemos hecho hoy de verdad que gracias nos falta entonces terminamos porque esto nos ha acabado la mitad de Juárez si vamos a tener una segunda parte le dejamos saber a la audiencia si Dios quiere nos reunimos en ocho días o antes si es posible yo después lo testeo y miramos para tenerlo en la agenda prefiero que sea ese día el sábado bueno yo le confirmo si puedo el sábado por si acaso que no sea que tengo algo el sábado pero tengo que mirar mi agenda pero la segunda parte viene seguro ah no segurísimo y más profunda todavía amén que bueno pues doctor le agradezco un montón digo un montón pero le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy toda la información que nos compartió invito a los que nos están viendo a ver los otros videos que hemos grabado con él de verdad que hoy estuvo muy bueno porque hubo ese balance entre masonería hablamos de política hablamos de Juárez hablamos de todo este estuvo muy bueno muy bueno así que los invito a que busquen esos otros videos y que esperen la segunda parte que está a punto de llegar los enlaces para el libro los vamos a colocar el número y todo en la descripción de este video que sé que al ver este video muchos van a estar interesados en el libro para que lo puedan recibir en formato PDF y este y también el canal del doctor Juan Bosco vamos a compartir un enlace para que también puedan accesar más información que comparte por sus medios algo más doctor que quiera añadir no nada más decir que el número celular de enlace para que pidan los libros por favor es celular mexicano la nación es 52 el país y el número ya no se marca uno ya es directo 55 54 13 82 35 perfecto espero que lean este libro que es parte de mi colección de México la otra historia la nunca contada exacto excelente bueno doctor entonces hasta la próxima entonces me mandas la liga que grabaste por favor sí 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 claro que sí por el whatsapp nos vemos que Dios lo bendiga igualmente para ti y todos los que nos escucharon que estén muy bien bye gracias doctor chao gracias